Hola, soy Mila, y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea. ¡Porf! Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para nuestro picnic? Sí, papá. ¡Sí, picnic! Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. ¡Adiós a todos! Andando, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Se han ido! ¡No! Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación. No sabe mal. ¡Te tengo! Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo. ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? Sí, terriblemente. ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! Mucho mejor, ¿verdad? Este parece el lugar perfecto para un picnic. Oigan, ¿cómo llegó este hielo aquí? Son los bandidos. Tienen a Atmo y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo. ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! Congelaron a Morphle. Morphle, transfórmate en algo grande para romper el hielo. ¡Bien hecho, Morphle! Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. Congelando a la gente. No en mi ciudad. Congelados bandidos. Ok, oficial Frizzly. ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo. ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Ay! ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para nuestro picnic? Sí, papá. ¡Sí, picnic! Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. ¡Adiós a todos! Andando, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Se han ido! Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación. ¡Congelación! ¿No sabe mal? ¡Ew! ¡Te tengo! Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo. ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? Sí, terriblemente. ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congéla! Mucho mejor, ¿verdad? Este parece el lugar perfecto para un picnic. Oigan, ¿cómo llegó este hielo aquí? Son los bandidos. Tienen a Atmo y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo. ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! Congelaron a Morphle. Morphle, transfórmate en algo grande para romper el hielo. ¡Bien hecho, Morphle! Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. Congelando a la gente. No en mi ciudad. Congelados bandidos. Ok, oficial Frizi. ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Morphle! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo. ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Ay! ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Mila! ¡Morphle! ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! ¡Como agradecimiento por su incondicional ayuda! ¡He creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Morphle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¡Orphle viene también! ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado! ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, Morphle! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle, ayúdame! ¡Mila! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias, Morphle! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Morphle, transfórmate en un changuito! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Una usa de carreras no es tan rápido en la selva, Orphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Orphle, conseguir helado! ¡Ah! No se preocupen, acabo de hacer más helado. Ahora hay suficiente para todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva, tomas esto! ¡Sí! ¡Hola, Mila, Morpho, Boba! ¡Miren, mi último invento es este! ¡Wow! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué es ese? ¡Ajá! ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede hacer más grande en las burbujas de Boba? ¡Sólo hay un modo de averiguarlo! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¿Morphol? ¡Transfórmate en helicóptero! ¡Espájanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! Espero que te haya escuchado. ¡Morphol explota burbuja! ¡Morphol paracaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphol, transformate en un superhéroe! ¡Morphol, superhéroe! ¡Morphol, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Morphol, superhéroe! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Ahí está! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Es Halloween, Morphol! ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? ¡Fantasma! ¡Oh, qué miedo! ¡Deprisa! Vamos a pedir dulce truco. ¡Fantasma! ¡Oh, Morphle! ¡Es solo tu reflejo! ¡Es para Morphle! ¡Dulce truco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Ya viste todos los dulces que les dieron? ¡Sí! ¡Sé un fantasma y obtendrás más! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Dos fantasmas de verdad acaban de robarme mis dulces de Halloween! ¡Pero, Jordi, los fantasmas no existen! ¿Entonces qué son? ¡No! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante y ahuyenta a estos fantasmas! ¡Morphle! ¡Yo tomaré eso! ¡Ah! ¡Les daré con mi láser! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Morphle! ¡Jordi! ¡Mila! ¡Ayúdame! ¡No otra vez! ¡Yo tomaré eso! ¡Y yo tomaré esto! ¡Yo reconozco estos zapatos! ¡Ve, vuelvan, eso! ¡Sí, Morphle! ¡Nadie puede detenernos! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Estaba preocupada por ti! ¡Transfórmate en murciélago y bate tus alas con fuerza! ¡Morphle, murciélago! ¡Morphle, murciélago! ¡Ya sabía que eran ustedes dos! ¡Vámonos! ¡Pero nuestros dulces! ¡Morphle, transfórmate en araña y atrapa en tu telaraña a los ladrones de dulces! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡No fue nada! Y gracias por ayudar, aunque tenías miedo. ¡Morphle, no le teme a nada ya! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín. No, Morphle se quedará con las otras mascotas mágicas. Hola, Morphle. ¿Listo para jugar? ¡Morphle no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos. ¡No, Mila! Tranquilo, impediremos la mudanza. El camión de mudanza ya no debe tardar. ¡Eso es! Morphle, ¡transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morphle, ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo, sube Mila, se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morphle? Tranquila, él estará bien aquí. ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! Justo a tiempo. Ya nos vamos a ir. Morphle, llévate a ti, Agustín. Muy lejos de aquí, para que papá no pueda irse. Agustín, ¿vieron a dónde se fue? Bueno, Mila, hora de irse. ¡No! ¡Morphle, transformate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morphle! ¡Oh! ¡Oye! ¡Au! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morphle no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? Pero, ¿nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphle oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del centro de mascotas mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphle. Ah, tía Agustín se ofreció para cuidar el centro de mascotas mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejará a Morphle? Jamás te dejaríamos, Morphle. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Morphle, Jordi, juguemos algo divertido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos! ¡Orphle! ¡Oh! ¡Sí! Tengo una idea. Ustedes dos serán el equipo Orphle y nosotros seremos el equipo Morphle. ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Oh! 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 ¡Orphle gustará caballos con alas! ¡Morphle! ¡Oh! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morphle, dragón! ¡Las tres! ¡Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¿Ah? ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuádate, Marfle! ¡Ustedes las traen! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Morphle, transformate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morphle, balón! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Morphle, transformate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay, no dije eso! ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Morphle, transforma brazos largos y atrapa al equipo a Orphle! ¡Están fuera de control! ¡Aaah! ¡Despacio, Orphle! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Aaah! ¡Buenas traes! Creo que ya fue suficiente por un día. ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Aaah! Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después! ¡Oh! ¡Orphle, escondé! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Está bien, está bien, Orphle! ¡Nos taparemos los ojos y contaremos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! Yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín. ¡Aaah! ¡Tadá! ¡Huevos! ¡Escondidos! ¡Orphle! ¿Dónde escondiste los nuestros? ¡Ajá! ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orphle? ¿Le diste nuestros huevos a un pingüino? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ahí! ¡Aterriza cerca de ese pingüino! ¡Nuestros huevos! ¡Morphle, atrope esos huevos! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Morphle, atrope esos huevos! Están congelados. ¡Ven a este huevo de morphle! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¡Orphle? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! ¡Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate! ¡Morphle, rápido, transfórmate en un avión para llegar antes de que se derrita! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está bien, Morphle! Tal vez este calor descongela nuestros huevos. ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morphle, transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Eres maravilloso, Morphle! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Vengan todos! ¡Vamos a compartir esto! Cada día sucio, quiero decir un día mágico con una mascota mágica. ¡Hola, amiguito! ¡Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador! ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Pasaremos un gran día en el Santuario de Animales, Morphle! ¡Sí! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn, disparales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Oh, oh! ¡Volveremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Ahora! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ay no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morpho! ¡Ah! ¡Autobús pequeño! Un autobús pequeño y también la conductora Stacy. ¿Cómo pasó esto? No tengo idea. Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! Tenemos que devolverla a su tamaño normal. Por favor, apresúrense. Tengo que recoger pasajeros. Te ayudaremos. Morpho, ¡transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morpho, transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde está el oficial Frizz? ¡Ah! ¡Zhu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? Ya sé. Sigamos el rastro de todo lo encogido. Morpho, ¡transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morpho, transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Morpho, transformar! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! Tenemos que conseguir ese rayo encogedor. ¡Persigue a esos bandidos malos, Morpho! ¡Dennos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encogí a Morpho! ¿Qué está pasando? ¡Morpho, atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morpho! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Yay! ¡Soy tan suave! ¡Acaso no está cool! ¡Morpho, a jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morpho! ¡Ahora es el momento de volver a ser yo! ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! ¡Sólo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche! ¡Mila osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morpho! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí! ¡Bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! ¡Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh! ¡Eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jord! ¡Suéltame! Cada día es mágico, con una mascota mágica a tu lado ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Pero no puedo encontrar a Morphle! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió muy bien ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido Si puedo volar, ¿podré buscar a Morphle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Je, je, 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 je! ¡Marphle! ¡Ah! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Je, je, je, je! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Morphle, no helicóptero de bandidos! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle, a hacer lo que dice Mila la próxima vez! Está bien. Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡El Piu! ¡Morphle, transfórmate en pelota! ¡Piii! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiziera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Glearapog puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en marbles? ¡Juguemos a un juego! ¡El que puede rebotar más alto gana! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazla un Murphle! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Murf! ¡Helicóptero! ¡Es el señor Van Der Boos! ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Apiértate en una pelota! ¡Morphle está bien, pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Aaah! 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 ¡Tengo otra idea para atraparlos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí, lo hicimos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Lo siento, Melee Morphle. Yo ya no debería ser un Morphle. ¿Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff? ¡No! Estaba divirtiéndome mucho. Fue divertido, pero ser un Morphle fue muy difícil. Estoy feliz de ser yo otra vez. Solo puede haber un Morphle y una April. Y los quiero a los dos. Se parece mucho a Animi. Vamos a enseñárselo. Es nuestra oportunidad, Jorl. Vamos por Animi. Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos. Jorl, dispara. ¡Está vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eres tú, Morphle? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! Es una especie de Frankenmorphle. Y está robando los caramelos de todos. ¡El lobo! ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en hombre lobo y me ha salvado a Geraldo! ¡Hombre lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morphle le están escapándose! ¡Guau, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¿Pero dónde está Mila? ¡Oye! ¡Debiste decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! Tenemos que recuperar a Animi y transformar a Frank en Morphle antes de que se arruine el Halloween. ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! Morphle, ¡transfórmate en escoba y vuela sobre Frank en Morphle! ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank en Morphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. ¡Mira, Morphle! ¡Es así! ¡Morphle, también! ¡Morphle, también! ¡No te preocupes, Morphle, ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! ¿Boba? ¡Esto es demasiado alto! ¡No me puedo salir! ¡Morphle, transformate en algo grande! ¡Cambiamos, por favor! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¿Mila? ¿Qué está? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morphle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto, ¿no? Bien, Boba, la próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Vamos! ¡Mila! ¡Hola, Morphle! ¿Mila? ¡Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador! ¡Morphle, no gustará aterrador! ¡Será divertido, Morphle! ¡Solo hazlo! ¡Bueno, Mila! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que este día sea malvado! ¿Ah? Ah, quise decir mágico. ¡Está bien, Mila! Después de pintar con April, todos podemos comprar helado, Morphle. ¿Morphle? ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Un oso! ¡Hola, Mila y Morphle! Ese es un oso distinto. Sí, sé que lo es. ¿Morphle? ¡Roger! ¡Ahora! ¡Vegamos, Morphle! ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? ¡Mila! ¡Pero acabas de estar aquí con Morphle! ¡Morphle y yo! ¡Oh, no! ¡Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos! ¡Mila malvada! ¡Sólo hay una forma de detenerla! ¡Mmm, rico! ¡Morphle! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Y así! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Au! ¿Qué es esto? Morphle, transformate en un tiburón aterrador para ahuyentarlo. ¡No, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para irte volando! ¡Morphle no sabe qué hacer! ¡Eso no era lo que quería! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila es verdadera? ¡Sí! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphle! ¡Morphle quiere a Mila! ¡Oh! ¡Wow! ¡Regalos para Morphle! ¡Todavía no, Morphle! ¡Aquí en Puerto de Mascotas todos ponen sus regalos debajo de este gran árbol! ¡Y después los abrimos todos juntos! ¡Morphle esperará por todos! ¡Orphle! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Orphle quiere regalos ahora! ¡Bombedos! ¡Ven para Orphle! ¡Los regalos! ¡Ole! ¿Pero qué? ¡Más regalos para Orphle! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Morphle, transformate en una moto de nieve! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Siga! ¡Orphle! ¡Alto! ¡Orphle! ¡Fuera! ¡No en mi ciudad! ¿A dónde se fue? ¡Me voy a atrapar Orphle! ¡Cuidado, Orphle! ¡Orphle! ¡Oh, no! ¡Bonito! ¡Orphle lo hizo bonito! ¡Detente, Orphle! ¡Devuelve los regalos ahora! ¡Regalos de Orphle! ¡Oh, no! ¡Orphle! ¡Detente! ¿Qué es más importante para ti? ¿Regalos o amigos? ¡Regalos, amigos, regalos, amigos, regalos, amigos, regalos, amigos! ¡Regalos de Orphle! ¡Orphle! ¡Transfórmate en un trineo y atrapemos esos regalos! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Morphle! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Orphle! ¡Orphle lo siente! ¡También quería tener regalos! ¡Sorpresa! ¡Regalos para Orphle! ¡Sí! ¡Orphle le encanta! ¡Son tonterías! ¡Señor Van Der Goose! Morphle y yo tenemos un regalo para usted. Espero que le guste. ¡No creo! ¡Eres tú, Barky! ¡Feliz Navidad! ¡Yo soy Mela, la magnífica! ¡Orphle el maravilloso! ¡April la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morphle? ¡Transfórmate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle! ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Super Orphle al rescate! ¡Orphle! ¡Espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Orphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Cresca! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Super Orphle al rescate! ¡Orphle! ¡Orphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Orphle! ¡Mándose y más! ¡Eh! ¡Oh! ¡Espero que esté bien, señora! ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparás! ¡Orphle! ¡Alto! ¡Orphle es mejor superhéroe! ¡Orphle no es superhéroe! ¡Orphle, espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! ¡Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente! ¡Orphle, Morphle, me ayudarán! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Morphle! ¡Oh! ¡Divertido! ¡Bien pensado, Morphle! ¡Ahora estamos listos si hay un incendio! ¡Humos! ¡Morphle! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morphle y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh, perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejaron sin comer! ¡Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Morphle! ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ay! ¡Morphle, necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Nila! ¡Por aquí, Morphle! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada, lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Mila, Morphle! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Morphle! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morphle! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oh, Morphle! ¿Ya te diste cuenta de que hoy no ha pasado nada extraño en el Santuario de Animales? ¡Algo raro está pasando en el Santuario de Animales! ¡No! ¿Los tigres creen que son pingüinos? ¡Los monos creen que son tigres! ¡Los pingüinos creen que son elefantes! Oh, estos animales confundidos necesitan nuestra ayuda. ¡Rápido, transformas en un tigre! ¡Perfecto! Ahora ve y muéstrale a ese tigre confundido cómo se supone que debe actuar. ¡Párpula ayuda, tigre! ¡Elefante, mona! ¡Transfórmate en grúa y endereza ese árbol! ¡Vuelve aquí, mono! ¡Quiero decir, elefante! ¡Profesora Paula! ¿Qué está pasando? ¡Mila, morbo! ¡La jirafa pensó que mi rayo hipnótico era comida y lo agarró cuando no estaba mirando! ¡Jirafa tigre! Es por eso que todos los animales están actuando raro. Creen que son animales diferentes. ¡Morphle, transformate en un dragón y ve a recuperar ese rayo hipnótico! ¡Rápido! ¡Morphle! ¡Ay, no! ¿Y qué haremos ahora? ¡Consigamos ese rayo antes de que nos dé tan bien! ¡Ya! ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Cuidado con las jirafas hambrientas la próxima vez, profesora! ¡Oh, no! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el Mundo Espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. ¡Me encanta el Mundo Espejo! ¡Morphle! ¡No, no, 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 no! ¡Morphle, ponlo dentro de mí! Ese es Orphle. En el Mundo Espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. Ven, Morphle, vamos a jugar un rato con Croma. Hola, Morphle. ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! ¡Morphle, no puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ven enseguida a bajarme de aquí. Gracias, pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. ¡Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo! No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. Así. ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Qué estás haciendo, Morphle? Estás huyendo, Al. ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! Pero, si él es Orphle, ¿quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¿Orphle verde? ¡Espero que no volvamos a ver a Orphle! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Es una máquina del tiempo fantástica! Profesora Paula, gracias por la ayuda. No pude esperar para llevarlo a la escuela. ¡Guau! ¡Yo quiero eso! ¡Ahora! ¡Oye! ¡La máquina del tiempo! ¡Vamos al futuro! ¡Morphle! ¡Transfórmate en cohete! ¡Para que podamos perseguir a Winston y los bandidos! ¡Guau! ¡Estamos en el futuro! ¡Ahí están! ¡Ese robot es increíble! ¡Lo quiero! ¡Barky, Barky! ¡Pah! Si Winston quiere un robot, mostrémosle a uno. ¡Buen robot! ¡Suéltalo, Winston! ¡Suéltalo, Winston! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Morphle! ¡Hila! ¡Winston! 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 ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Triceratops! ¡Y ven a rescatarnos! ¡Morphle, Triceratops! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Puesto! ¡Presión del botón y abre un portal! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¿Pero adónde se fue? ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Oye! ¿A qué cerebro de dinosaurio? ¡Quédense! ¿Dónde está? ¡No se muevan aún! ¡Ahora! ¡Presiona el botón, Winston! ¡Ahora! ¡Ya no quiero tener esto! ¡Debemos devolverle esto a la profesora Paula! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphol? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphol, transfórmate en un Monster Truck! ¡Monster Truck! ¡Monster Truck! ¡Pasemos la monstruosamente bien! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Pelado! ¡Oye! ¡Oh! ¡Porfol necesita agua! ¿Qué sucede? ¡Porfol, jugar! ¡Porfol, jugar! ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphol, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Morphol, detente! 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 ¡Oh! ¡Pasteles! ¡Murfle! ¡Transfórmate en una araña gigante! ¡Ah! ¡Murfle! ¡Araña gigante! ¡Murfle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Urphle, y detéelo! ¡Murfle! ¡No se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Orphle, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! ¡Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Marfel! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Marfel! ¡Marfel! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Marfel! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. Ibas a hacerlo. ¡Marfel! ¡Ve y apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Marfel! ¡Marfel! ¡Por él! ¡Más rápido, Marfel! ¡Es demasiado rápido, Marfel! Pero, ¿cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Marfel! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, papá! ¡Mírame! ¡No puedo verte, Mila! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morfel y Mila, los superhéroes! ¡Orfel, ¿quiere jugar? ¡Orfel, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orfel! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morfel, reta a Orfel! ¡Orfel, reta a Norfel! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orfel, espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Sí! ¡Orfel, esto no está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Morfel! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morfel! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cree que vamos ganando, Orfel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Orfel, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morfel, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morfel, a las alas! ¡Morfel, está muy cansado! ¡Orfel, cansado también! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Eh? ¡Orfel no ganó! Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada día es mágico con una mascota mágica. ¡Oh, dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle, el pasto no es azul, es verde! ¡Oh! ¡Bien, Morphle! Fíjese en lo que hace Mi luz estaba en verde Mi luz estaba en verde Blanca Así que tú eres quien ha estado robando Todo el color de la ciudad No deberías hacer eso Un mundo sin color no es nada divertido ¡Tigre divertido! Sí, eso es divertido Pintemos a más animales de colores divertidos ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! Ahí estás, Croma Te estaba buscando Hay muchos problemas en la ciudad Porque te llevaste todos los colores Marfall puede ayudar a Croma A pintar todo con sus colores originales otra vez Bueno Parece que usted tenía razón Por favor, pase ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad Marfall y Croma hacen un muy buen equipo ¡Sí! Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April Imaginen la cara de felicidad que pondrá April La invité para que viniera a jugar Y ella no tiene ni idea Seguro a April le encantarán estos globos Bueno Ahora todos vayan a esconderse Llegará en cualquier momento ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April Mientras Murpho y yo recuperamos los globos Entendido Murpho, rápido Transformate en un helicóptero Para que podamos alcanzar los globos ¡Murpho, helicóptero! Bien, ahora tras ellos Murpho, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! Ya casi Ya casi ¡Los tengo! No los tengo Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April Jordi, Troy ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mila nos invitó a nosotros a jugar también! ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí Yo no veo nada ¿No? Sí Ah, desapareció ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! Gracias, señor elefante ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! No te muevas, Murpho Ya casi ¡Oh, no otra vez! ¡Rápido, Murpho! ¡Ven tras ellos! Murpho, ahora transformate en avión Para volar sobre el sitio de construcción Y atrapar los globos antes de que revienten ¡Constructora Mary! ¡Ups! Lo siento, Mila y Murpho ¡Sigue a esos globos! ¡Más rápido, Murpho! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Murpho! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Ayrton ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? Nada ¡Auch! Lo siento Pero voy a entrar ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde fue Murpho? ¡Globos! ¡Globos! ¡Te queda bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es mi nuevo dron ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! Es el mejor dron que hay ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! Pero esto es difícil de manejar ¡Ah! Otro maravilloso día en el puerto de mascotas ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré! ¡Esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¡Ay! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuide, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Murpho! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! Gracias a los tres Díganme, ¿qué es esa cosa? Es mi nuevo dron Pero está volando solo No está volando solo Lo está controlando Winston ¡Miren! ¡Detente! ¡Tron tonto! ¡Vamos, Tracel! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Murpho! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Murpho en grúa! ¡Ponle el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Murpho en grúa! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Tracel! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control Y yo sé cómo ¡Murpho en grúa! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Quédate quieto, Murpho! ¡Murpho lo intenta! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Mila! ¡Bien hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico Con una mascota mágica! ¡Avión! ¡No vuela bien! ¡Atmo! ¡Usa tus poderes mágicos Para hacer volar este avión de papel! ¡Y, Giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Murpho? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Murpho! ¡Transfórmate en un globo! ¡Murpho! 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 ¡Haz una ráfaga muy fuerte Para que Murpho pueda hacer giros también! ¡Murpho! ¡Murpho buscará a Mila! ¡Mila! ¡Murpho! 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 ¡Oh, papi! ¿Fue mi culpa que Murpho saliera volando? Tranquila, no sabías que eso iba a pasar ¿Eh? ¡Murpho! ¿Dónde estás? ¡Murpho! 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 Esto no ayuda en nada Murpho nunca me escuchará Tenemos que pensar en otra forma ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado No, papi A Murpho le encanta el helado En definitiva se detendrá para poder comer uno ¡Mila! No hay señal de Murpho En lugar de esperar a que nos encuentre Hagámosle saber dónde estamos ¿Cómo vamos a hacer eso? Así A Murpho le encanta esta canción Cuando la escuche Vendrá corriendo a conseguir un helado ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Murpho! Te extrañé ¡Murpho también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico Con una mascota mágica ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Murpho, transfórmate en... ¡Mí! ¡Sí! Ahora ponte esto Y hagámosle una broma a papá Y a nuestros amigos ¡Te ves igualito a mí! ¡Murpho es Mila! ¡Muy! ¡Oh, eres tú, Mila! No te vi bajar ¡Eso es! Porque todavía estoy aquí arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ah, ¿entonces eres Morpho? ¡Sí! ¡Hola, Mila! Y Morpho, ¿quieren jugar con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Murpho, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mila! ¡Iji! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? Eres genial para pensar en juegos divertidos ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrapadas! ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morpho! ¡Mira! ¡Morpho no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bájenme ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay dos! ¡Milas! ¡Oh, ya! ¡Buena! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morphle gusta más ser Morphle! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, tía Agustín! ¡Regalo para tía! ¡Ya! ¡Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas! ¡Oh! ¿Ustedes lo hicieron? ¡Es muy hermoso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Le serviré un poco de pastel! ¡Amor, por gastarle pastel! ¡Oh! ¡Mi collar! ¡Ya no está! ¡Tranquila, tía Agustín! ¡Lo encontraremos! ¡Oh! ¡Este es un caso para la detective Mila! ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! ¡Oh! ¡Una envoltura de caramelo! ¡Podemos encontrar collar! ¡Ya sé! ¡Morphle! ¡Transfórmate en perro rastreador! ¡Ahora sigue el olor del caramelo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Encontraste otra envoltura! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Qué pasa, Morphle? ¡Vámonos sean ninja! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transfórmate en un ala delta! ¡Ahí están! ¡Bandidos muy rápidos! ¡Morphle, aterricemos ahí! ¡Morphle, rápido! ¡Transfórmate en una araña! ¡Morphle, en araña! ¡Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios! ¡Ahora, Morphle! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, Detective Mila y Morphle! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero. ¡Winston! ¡Morphle y yo hicimos ese collar con botellas de plástico recicladas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! Esto puede estar hecho de plástico, pero es el collar más preciado que tengo porque ustedes dos lo hicieron. ¡Muchas gracias! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! ¡Lo lamento, April! ¡Ah! ¡Tengo un bigote! ¡Ah! ¡Oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es April! ¡Hola, Morphle! ¡Y ella es el Oficial Freeze! ¡Ah! ¡Hola, Morphle! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Quién es?! ¡Ah! ¿Quién es?! ¡Ah! ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Ja, ja! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Freeze! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphle! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Alto! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Sí! ¡Llamarada, Morphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 ¡Ya está cargada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos! ¡Gracias, Milla y Morphle! ¡Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad! ¡Mira! ¡Es Orphle! ¡Oye! ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frizi! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay, pensé que darías más miedo! ¡Oye, Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrácula! ¡Ven a buscarlo! ¡Atrácula! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparámos, mecánico Joe? Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo. ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparámos, oficial Frizi? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orphle de su lado. ¿Los atraparámos, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle, ¡transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ah, ok! ¡Morphle! ¡También transfórmate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, déjame hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Esta estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Guau! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¡Ah! ¿Las estrellas fugaces hacen tus sueños realidad? ¡Yay! ¡Morphle, atrapar a estrella! ¡Pedir deseos! ¡Vayamos a un lugar más alto! ¡Para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como... ¡A la cima de una montaña! ¡Morphle, transfórmate en un supertraje! ¡Morphle, transformado! ¡Morphle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morphle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Morphle, tomará un atajo! ¡Toma el camino equivocado! ¡Orphle, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí, ahora! ¡Orphle, atrapar a estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orphle, no! ¡Detendemos, tranquilo! ¡Orphle quería atrapar a estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Ajá! ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Morphle, transformado! ¡Oh, miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphle, atrapa a estrella! ¡Orphle, atrapaste una estrella! ¡Guau! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Morphle, Orphle, cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Miren! ¡El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales! ¡Me encantan los leones! ¡Orphle, gustan leones! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Shh! Un león No te preocupes, mecánico Joe Creo que solo fue Orful Y lo encontraremos Orful, ¡transfórmate en un perro rastreador! ¡Orful, perro rastreador! ¡Sí! Ya tienes el olor de Orful ¡Ahora vayamos a buscarlo! Pero no era Orful ¡Qué horror! ¿Orful? ¡Transfórmate en un auto de safari! ¡Morful, auto de safari! ¿Hacia dónde se fue Orful? ¡Gracias! ¿Creen que el león es Orful? ¡Y ahí está! ¡Lo tengo! Orful, estás asustando a todo el mundo ¡Orful no asustará a nadie! ¡Morful, amor! ¡Ah! 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 ¡Morful! ¡Morful! ¡Transfórmense en... ¡Ratón de este juguete! ¡Morful, morful! ¡Ratón de este juguete! ¡Al santuario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, Tyrrells! ¡Adiós, Tyrrells! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Morphle! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle, transfórmate en un... ¡No en mi ciudad, Mila y Morphle! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Necesitamos atrapar a los bandidos! ¡Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Morphle no alcanza! ¡Ah! ¡Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Je, je, je, je! ¡Morphle! 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 ¡Yay! ¡Lo hicimos, Murphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Murphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Murphle! ¡No! 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 ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la cosa verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! ¡Lo siento, Mila y Murphle! ¡Saqué conclusiones precipitadas! ¡Y gracias por limpiar la ciudad! ¡Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos! ¡Está perfecto! ¡Al menos atrapamos a los bandidos limo verde! ¡Cada día es mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Hola, Mila! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Parece que tengo gripe! ¡Y no puedo hacer mi trabajo! ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! ¡Ah! ¡Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios! ¡Y tengo una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! ¡Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados! ¡Pero creo que aún podemos resolverlo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión rojo grande! ¡Ah! 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 ¡Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Freeze! ¡Oh! ¡Policía necesita un tractor! ¡Creo que es lo que dice en la lista! ¡Está bien! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Pero esto... Lo siento, Oficial Freeze. Pero tenemos prisa. Lo siento. No los veo allá abajo. Esos niños. Oh, esto es imposible. ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle, tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! Hola, Mila y Morphle. ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno... Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle! Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morphle, jugar! ¡Oh, no, Morphle! Estás dejando a todos llenos de puro lodo. ¡Morphle, amar, lodo! ¡Morphle, jugar! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Morphle, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle, morphle, morphle! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡La tengo! ¡Morphle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle, morphle, morphle! ¡Yo te atraparé, morphle! ¡Morphle, estás lista! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morphle, transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos varar! ¡Morphle, morphle, morphle! ¡Mi helado! ¡Sí, helado! ¡Cuidado, Morphle! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! Lo siento, señor Vanderbuss y Barky. Lo haré. Ok, Morphle, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Morphle, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphle. Y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphle, qué mal! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Oye, Mila, no estás bien. Quédate en casa y descansa. ¿Mila enferma? Sí, Morphle. Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. Ok. Pero me siento bien. ¡Ah, hijo Barky! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... Vamos, Morphle. Hagamos de este día un día mágico. Ok. ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato. ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? Sí. Transformate en... ¿Qué? Transformate. 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 Está diciendo transformate. Sí. Transformate en un... ¿En un trampolín? Está bien. ¡No! ¡Eres un pterodáctilo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquilo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! 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 ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! Transformate. ¿No? ¡Por favor! ¡Me he transformado! ¡No! ¡Te iba a deshacer en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¿Mila? ¿Mila? ¡Vamos, Botfall! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla Mila? ¡Ahí estás, Botfall! ¿Dónde está Barky? ¡Cuente! ¡Vamos tras él! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Nos van a tan de fin! ¡Ah! ¡En un de fin! ¡Ya sabes! ¡Oh! ¡De fin! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Vanderbuss! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morphol! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Monphol! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Ah! ¡Despálmate en... ¡en... ¡Chau! ¡Tapazo! ¡Oh! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico! ¡Con una mascota... ¡mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz momento! ¡Feliz momento! ¡Mira! ¡Pude lograr hacer el helado Morphol rojo perfecto! ¿Lo fuimos invitados a la fiesta? Yo no quiero celebrar con Morphol o con su tonto helado rojo. Yo quiero un helado morado y lo quiero ahora. Tengo un plan, Winston. Robaremos el camión de los helados. ¡Y haremos el helado morado nosotros mismos! ¡Mi camión de helados! ¡Rápido, Morphol! ¡Recuperemos el camión de los helados! ¿Puedes transformarte en algo que nos ayude a ver toda la ciudad? ¡Más un flujo aerostático! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Estamos atrapados! ¡Morphol! ¡Transformate en un super traje! ¡Morphol! ¡Que fue traje! ¡Después de hacer helado morado, haremos nuestra propia fiesta y no invitaremos a nadie! ¡Deja de reírte y hazlo! ¡Eso no es morado! ¡Helado no es morado! ¡No llores! ¡Transforma unas manos magnéticas para que podamos atraer ese camión! ¡Morphol super traje con imán! ¡Nuevo plan! ¡Nuevo plan! ¡Corran! ¡Están escapando! ¡Morphol! ¡Transformate en... ¡En un Brachiosaurio para atraparlos! Todavía quiero mi helado morado, ya que no me invitaron a la fiesta de Marple. ¡Me lo merezco! Winston, ¿por eso le robaste el camión a Geraldo? Lo siento. Debes haberte sentido excluido. ¡Oigan! ¡Tengo una idea que hará felices a todos! ¡Un helado morado! ¡Gracias! Siento haber robado tu camión. ¡Feliz cumpleaños, Marple! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran, corran! ¡Oigan! ¡Alto, basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. ¡Bien! ¡Ah! ¿Ya no podemos jugar? ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡No lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estamos ahora! ¡Tenis con globo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Morphle, ¡transfórmate en un camión de bomberos! Morphle, ¡regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. Morphle, ¡gusta el aro! ¡No otra vez! Morphle, ¡transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido, vamos! Mucho mejor. Me siento excelente después de mi siesta. ¡Estuvo cerca! Supongo que se merecen esto por estar callados. Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Buena atrapada, Mila. ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! Morphle, ¡transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morphle, atascado! ¡Atrapado en las algas! Te ayudaré, amigo, Morphle. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero no vi a dónde fue el tiburón. Supongo que se espantó. Morphle, tienes que regresar a ser tú para liberarte. No te preocupes, estarás a salvo, lo prometo. Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí. ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Es el tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! Yo conozco esa risa. Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! No, no lo es. Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. ¿Morphle? Ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No seremos malos, Morphle! Solo nada alrededor de Orphle. ¿Orphle? ¡Eso no es un tiburón! ¡Es Morphle! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orphle! ¡Lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle! ¡Juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines. ¡Y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡Lorph! ¡Lorph! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morphle. ¡Lucir bien! ¡Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo! ¡Ah, tarta! ¡Orphle, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morphle, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morphle, morphle! ¿Te vuelves a tarta, Orphle? ¡Otra vez tú! ¡Orphle, lo siente! ¡Tú! ¡Orphle, no comas tarta de papá! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No de nuevo! ¡Lo siento, señor Bandelbos! ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orphle! ¡Orphle va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Morphle, morphle! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Morphle, atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Ha salvado la tarta! ¡Le traeremos un trozo muy grande después, señor Bandelbos! ¿Qué pasa con Orphle? ¡Hicimos esta tarta, Papi! ¡Ay, gracias! Espero que no haya causado problemas. ¡Ningún problema, Papi! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Mila, Morphle, llamó el guardia Kamal. Dice que los necesita en el zoológico. ¡Está bien, Papá! ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Mila, Morphle, hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El polo sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. ¡Pero no nos rendiremos! ¡Mira, Morphle! ¡Esto es un volcán! ¡Este es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Muy bien, dragón! ¡Pareces muy feliz en tu nuevo hogar! ¡Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa! ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! ¡No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo! ¡No van a sentirse en casa sin su compañero humano! ¡Pero yo ya tengo una mascota mágica! ¡Morphle! ¡Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano! ¡En el centro mágico de mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos! ¡Oh no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? No en mi ciudad. ¡Dale con el himno rayo, George! Dejemos que también derribe algunos edificios. Derriba el edificio. ¡Morphle! ¡Tranfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphle, detener! ¡Mary! ¡No, Morphle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido, ok! ¡Oh no! ¡Morphle se ha vuelto el malo! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi, los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá, atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola, ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¡Por favor, podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Eps! ¡Marfo! ¿Mila? ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Morfo! ¡Morfo! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¡Oh! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morfo! ¡Trae unos helados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quieres ni transformar! ¡No! ¡Y solo dices no, no, no! ¡Papá! ¡Morfo actúa muy raro! ¡Oye, Mila! ¡No está nada bien decir eso! ¿Y tú, Morfo? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? ¡Eso no está bien! ¿Qué? ¿Ves? Este Morfo no es real ¡Los bandidos! ¡Morfo! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Ah! ¡Morfo! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ahora! ¡Hagamos más travesuras! ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye, tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi... ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello. Y luego, debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! Morphle, ya sé cómo ayudar a mi papá. ¡Transfórmate en un mono! Luego, acércate sigilosamente y toma el rociador. ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! Morphle, ¡transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! Morphle, ¡transfórmate en una grúa! ¡Morphle, ¡una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Señor Priest, deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¡Ah, sí! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¡Había un monstruo peludo hace un segundo! ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transfórmate en pelota! ¡No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea! Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! ¡Morphle! ¡Transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡No! ¡Alto bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! ¡Morphle, transformate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Lo hiciste, Morphle! ¡Animi! ¡Por favor, puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad! ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Morphle, transformate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Morphle, transformate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Morphle, ¿qué está pasando? ¡Lo siento, papá! ¡La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica! ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Morphle, transformate en un pincel! ¡Morphle, pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡M ¡Morphle, pincel! ¡M fps! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¡Orfall! ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfall pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfall! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morfall y Orfall, transformense en unos pinceles! ¡Morfall y Orfall, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ya sé! ¡Morfall y Orfall, transformense en elefantes! ¡Morfall y Orfall, elefantes! ¡En huele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pintar divertido! ¡Aaah! 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 ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! ¡Aaah! Ah, ya sé. Morphle y Orphle, ¡transfórmense en camiones de bomberos! ¡Morphle y Orphle, camiones de bomberos! ¡Maravilloso! Han dejado mi granero hermoso otra vez. Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orphle. ¡Orphle, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! Todavía tenemos mucho que pintar. ¡Oh, no! ¡Morphle, sé que te hará sentir mejor! ¡Mi invento está listo! ¡Oh, he inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente! ¡Oh, es tan tierno! ¡Oh, es tan tierno! ¡Ah! 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 Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé. ¡Ah! ¡Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto! ¡Ah! ¡Aahh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Net Congressel! ¡Mila! ¡Mila tiene hambre! ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! 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 ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle. ¡Morphle, pa! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. ¡Adiós, Morphle! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Milo? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Morphle, transformaste! ¡Milo! 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 ¡Hola, Morphle! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila, aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Muy bien! ¡Transuérmete! ¿Mila está aquí? ¿Qué? ¿Mila no está aquí? ¡Bájame ya, Morphle! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¡Mila aquí! ¡No, Morphle! Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¡¿Dónde está Milo?! ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. ¡Mila está esperándote en casa! No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¡Mila! ¡Oigan, muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Para mis mejores amigos! ¡Sí! ¿Morphle? ¡Quería darle su placa! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Malón! ¡Morphle! ¡Ay, no! ¿Dónde podrá estar? Tranquila, Mila. Te ayudaremos a buscarlo. Gracias, April. ¿Dónde buscamos primero? Vamos a todos los lugares que le encantan. ¡Empezando por... ¡El camión de helados! ¡Superhéroe! ¡Ah! ¡Una placa de mejor amigo! ¡Para mí! ¡Morphle necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¡Ah! ¿No los encontrará aquí? ¡Geraldo! ¿No has visto a Morphle? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Morphle está en problemas! ¡Debo ayudarlo! Pero... ¿Cómo subimos hasta ahí? ¡Mal! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Bandidos malos! Morphle, transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos. ¡Morphle! ¡Super traje! ¡Morphle! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! ¡Bien! ¡Aquí está tu placa! ¡Espera! ¿No hiciste eso para mí? ¡Mí! ¿Morphle, hiciste esto para mí? ¡Me encanta! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morphle! ¡Por supuesto! No solo eres mi mejor amigo. Haces de cada día un día mágico. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morphle, transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¡Winston! ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! ¡Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos! ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morphle! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! ¡No he visto a los bandidos el día de hoy! ¡Y la llave está a salvo! ¡Adiós, Milán! ¡Ah! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Ja, ja, ja! Espera. Tú no estás jugando al escondite. ¡Jordi! ¡La llave! Morphle, ¡transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¿Ah? Ah. Me encontró. Espera. Winston, no sabía que tan bien estabas jugando. ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! Sabía que estaría a salvo contigo, Morphle. Winston nos encontró a todos. ¡Ay! ¡El bandido ganó! Dije que no estoy jugando. Esperen. ¿Gané? ¿Y qué gané? Jugar de nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Otro día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme?